En cese de actividades académicas se encuentran los estudiantes de la institución educativa de Aguas Claras, esto ante el incumplimiento de la Secretaría de Educación Departamental en el nombramiento de dos docentes que hacen falta para la formación de cada uno de los estudiantes. El cese de actividades convocado por el Comité Estudiantil es a causa de que a principio del calendario escolar no contamos con los profesores de Biología para los grados inferiores y la profesora de Español para los grados superiores. Se manifiesta que de parte de la Secretaría se han dado algunas fechas próximas para el nombramiento de los mismos, pero estas han pasado y no se ha dado solución alguna. Exigimos pues obviamente que la solución inmediata a esta problemática, que manden los dos profesores que hacen falta y que cumplan, porque ellos prometen y prometen y no cumplen, puras mentiras. Me han dicho dos veces que me han dado dos fechas de la llegada de los profesores. Primero fue el 10 de abril y pues obviamente ya pasó y no llegaron. Luego es la primera semana de Pascua, ya hoy es viernes y tampoco llegaron. Entonces recibimos un comunicado que decía que el 3 de mayo, por más tardar, el profesor de Biología. Entonces por hoy es el cese de actividades mostrando el rechazo a esta situación. El Comité Estudiantil se va a volver a reunir para ver qué decisión tomamos. A la espera de la segunda fecha se encuentran los estudiantes para ver si se cumple con lo dicho por parte de la Secretaría para poder reanudar las clases.